Oh, vaya. Ahí está ella. ¿Esa es tu hermana? Lo sé. Es como ver doble, ¿verdad? No puede ser. ¡Hermanito! ¡Hermanito, hermanito, hermanito, hermanito! Y puedo preguntar quiénes son tus elegantes invitados. Ellos son mis amigos Rayo y Cruz. Y bueno, amigos, ella es mi querida hermana, Mato. ¿Mato? Sí, como tomate, solo que con O.